Gracias, Ana María, gracias a todos los compañeros que vinieron aquí. Rafael Rodríguez, presidente de la Federación Nacional de Pesca y secretario general del Sindicato de los Pescadores. Mira, ese mismo problema que le sucedió a ellos, ese tipo ha usado el poder económico que tiene, porque ahí tiene una conjunción grande, allá abajo. Tiene todas las autoridades compradas. Pero yo creo, me voy a dirigir al director nacional de todos los pescas, que es un hombre serio, que ahí lo tenga, un hombre serio. Usted tiene que tener completamente una reunión con este sector. Usted y Grimm y Mata, que son dos gentes que yo meto la cabeza por ellos. Primero son jóvenes y están en el gobierno. Y ese tipo es un arrogante entero, porque eso que hizo, él me lo hizo en el gobierno pasado. Me acorraló incluso el compañero Pablo, que termina de hablar a él, le dijo una sola palabra, que el Dios de ellos es el dinero. Ese tipo, un arrogante, ese tipo tiene banda ya, como dicen, las policías, los cuarteles son de ellos. Y da pena que esté en este gobierno. Pero en el gobierno pasado, junto a él y a otro empresario, esos tipos eran poderosos. Mandados directamente por el interior policía que estaba anterior en la administración pasada. Eso era una delincuencia grandísima. Entonces esos tipos se han apoderado de la multitud. Esa gente se ha llevado todo el dinero de estos infelices. Pero yo le echo culpa también a ellos. Porque ellos también tienen que levantar el cabeza. Nosotros no podemos seguir que esos empresarios chupasantes sigan maltratando a la gente ahí, comprándole la anguila a los que ellos quieran, a Vaca Mueca, donde ellos la venden a 6 mil, 7 mil dólares el kilo. Ya estoy infeliz, se los pagan esto. Ahora, nosotros, en los momentos, como dice el compañero amigo, es que nos comenzamos a unir. Yo estoy en contra de ese señor de hace tiempo. Yo no tengo banderas políticas. No, yo no. Ahora, yo llamo acá a los TEN como un hombre serio y que revise al que él puso aquí de Conospeca. Que él no viene aquí al sindicato. Él viene un día. Que él los revise y se reúne con los que tienen dinero. Y nosotros somos más. Hay que sacar de la cabeza que no son los ricos que son los gobiernos. Somos nosotros los pobres. Y este gobierno lo parimos nosotros. Y yo estoy seguro que ellos todos son de este gobierno. Él es uno. Y nosotros somos cantidad. Gracias, la mayoría.